Nosotros venimos trabajando con estos pulsadores que son normal abiertos. Estamos hablando de los pulsadores de las entradas del PNC, normal abiertos. Pero hay una particularidad, que cuando vos toques este pulsador, vos lo toques, automáticamente vuelva al estado normal. En este caso, fíjate que tiene un enclavamiento. Eso es lo que vamos a emular ahora, lo que es un enclavamiento. Y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Como dije anteriormente, si nosotros nos fijamos en la parte de los pulsadores, en este caso hay un botón con enclavamiento. Es normal utilizar un pulsador que no tenga enclavamiento, que tenga un estado natural. Por ende, cuando vos lo tocas y lo sueltes, debería volver al estado normal abierto. Y para solucionar esto, se utilizan los botones con enclavamiento o en la programación ladder. Colocamos un contacto que va a representar la salida Q1 de esta bobina. Entonces, cuando energice esta línea, cuando tenga una entrada alta en I1, va a circular la carga, va a energizar la salida. Y como se energiza la salida Q1, hay un contacto que depende de esta salida Q1. Por ende, también se va a energizar este contacto. Este contacto se abre, en caso de que tengamos un pulsador normal abierto, sin enclavamiento. Repito, sin enclavamiento. Lo podemos ver de la siguiente manera. Para no fundamentar mucho la parte teórica, sino la práctica. Lo cambiamos por una Z y esta Z se va a llamar S1. Como se llamaba la otra. Esta no tiene enclavamiento. Entonces, fíjate una cosa. Yo saco Q1. Toco S1. Ves, conmuta la salida. Y cuando lo suelto, vuelve al estado natural, que es normal abierto. Por ende, no voy a tener una salida alta. Entonces, para solucionar esto, se coloca este contacto, como acabé de explicar recién. Acá, en paralelo, con este contacto de la entrada. Y automáticamente quedaría enclavado el circuito. Quedaría cerrado. Por más que yo tenga un estado alto o bajo en esta entrada. Fíjate. Vamos a play. Toco esta Z. Ves, toqué S1 y cuando toco S1, me queda conmutada la entrada. Ahí vemos. Entonces, vamos a probarlo de vuelta. Paramos. Le damos play. Toco S1. Fíjate, ves. Ahí conmuto y cerró el circuito. Me queda enclavado. Esto se llama enclavamiento. Enclavamiento. Toco S1, me queda conmuto y cerró el circuito.